te dije compra el night shark pero no love farquhar como cuando después de que te manda la friendzone ya no te duele nada se puso a llevar a ver si realmente estas madres se notan ah Estas bien? Ya explotó wey Oh no, es un infiltrado Es un infiltrado también tú, no? Te pato solo Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano El amor a mi gente y mi tierra Somos mexicanos a grito de guerra Viva México señoras y señores Y al que opine lo contrario mándenlo a los asadores Chubo o el que andaba todavía te la sabes De la tierra del agave como Julio César Chávez Cabrón pa'l trompón y a Vicente pa' los coros Chimón pa'l balón, tenemos medalla de oro Foro con mariachi y al pasito tuntún Unas coronas heladas en las playas de Cancún Tour por el área del maíz y del pe...